Hola Trevendings, yo soy Lara y yo soy Nico y juntas somos Hermanes Trevendings y Paqui Trevendings Estoy muy, mirad, no me habléis, eh, no quiero que me habléis ¿Por? ¿A ti te parece normal lo que me hicisteis? ¿Qué te hice? Ellos lo saben todos Fuisteis a conocer a Santiago segura, a mi santiaguín Y no me llevasteis No me río, eh, me veis cara de risa a mi ¿Por qué? Fuimos allí a conocerlo y tú es que como no quisiste venir No querías venir tú, tú querías quedarte en casa a comer chocolate Me podía haber llevado chocolate con churros Y luego fuisteis de vacaciones también y no me llevasteis Yo me quedé aquí aburridísima ¿Eh? Comiendo chocolate, ¿no? Dejemos aparte los detalles Menos mal que volvisteis y tenía yo mi vídeo Que lo está mirando todo Preparado, porque hoy vuelve Los inventas de Paqui Trevendings Venga a cerrarlos, tengo que sacar primer inventos Perdono porque me habéis llenado la piscina de intables Me habéis puesto gracias a mi patrocinio la piscina de intes Y ahora ya sabéis que yo soy embajadora de la China, eh Sí, entonces ahora vamos a hacer los inventos de Paqui, ¿vale? El invento de Paqui número uno, son inventos que os van a facilitar la vida Tomas nota ¡Girate! No es como tu madre en realidad No se parece a Nico, se parece a vuestra madre ¿Pero en qué te facilita la vida esto? Hombre Nico, una cosa es levantarte por la mañana, ¿eh? Ir a desayunar y ya está Y otra cosa es levantarte por la mañana y encontrarte con esta monada Esto te hace que te levantes el día feliz y sea más productivo Atentos porque este va a ser el peluche de las navidades Tomas nota porque lo voy yo a patentar, se va a llamar el paquiguz Pon un paquiguz en tu vida Porque es igual que tú No, porque lo voy a patentar yo, ¿veis? Y es que lo puedes hasta peinar, mira, ¿ves? Le podemos poner una trenza de estas Mira, mira El paquiguz veranigo ¿Que lo quieres de invierno o le pones un gorro de Papá Noel? Bueno, no me enrollo También lo puedes llevar de llavero En el bolso no lo pierdes No te rías, que es verdad Porque aquí lo va a querer Todos los tremendos lo van a querer Me lo van a dejar en los comentarios si no pondrían un paquiguz en su vida Bueno, voy a por el siguiente, daros la vuelta No miréis, ¿eh? Tengo muchas cosas Este va a ser ahora un invento para Nico Bueno, lo voy a dejar para luego el de Nico Vamos a sacar este primero Ya Un bolso Un bolso de moda De mascarilla Que tienes la mascarilla en el bolso y se te olvidó el bolso Llevas el bolso mascarilla Haces así Las orejas, bueno, las mías son pequeñas Por ejemplo, las de Lara Vamos a poner, ¿ves? Le quedarían pequeñas A Nico le vienen bien a sus orejas gigantes Mira, StopCovid ¿Veis? Tienen FFP2 Que no te cabe de mascarilla Vas así y ya no hay posibilidad de contagios porque no ves un pimiento Pero si de atropellos Me encanta Ahí te cabe todo lo que yo llevo en el bolso Que si una botella de agua Que si un paquete de 12 churros Un brick de chocolate En la carretera vacía porque me habéis dejado sin dinero todos estos días Y la hucha de Nico para llevar a ver si me la abren para sacar del dinero y esas cosas A ver, pruébatelo Pero Lara, están allí el... A ver, corta Corta, corta ¿Dónde está la cámara, Lara? Que te lo tengo yo que enseñar todo, chica Ahora disimula como que yo no me enfade contigo, ¿eh? Ay, qué guapa estás, Lara Estás monísima, como siempre A ver, vamos a ver que mi... Como yo soy de Oxford, ya sabéis, mis estudios en Oxford, en Cambridge Dice, stop covid, esto es par, acaba con la covid Me pica la nariz un momento Let's put together and return for weather Esto significa, ahora empuja juntos y vuelve al hada del agua Fiery water ¿De qué te ríes? ¿Qué significa si no entonces esto, Lara? Fiery water ¿Qué significa, eh, Melo, tú? Tú que eres bilingüe Social distance Separaros de mí dos metros Ahí, más lejos Fuera del plano Ya estamos los que tenemos que estar Y la mascarilla, no la tienes puesta Tenemos que estar con la mascarilla Que venís de por ahí No me fío yo de vosotros ni un pelo y de vuestra madre menos Mirar, vosotros, cállate un poco Vosotros habéis venido de vacaciones y no me habéis traído ni un regalo Y yo, que estuve aquí, esperando por vosotros sola y aburrida Os he traído un regalo De Pandora ¿Lo veis? Mirar, eh A que... Pandora Va a ser una araña o así de susto No, van a ir para acá ¡Ven a ir para acá! ¡Es un sardo! ¡Es un sardo! ¡Cállate! Lo voy a abrir para todos nosotros Este es un regalo, mira Si tienes un príncipe azul o una princesa azul Y le dices ¡Oh, mi bello príncipesco! ¿Qué eres tú? No suena No suena Esto tenía que sonar No lo pongas, Violeta Se estropeó Estaba sonando, ¿tú lo escuchaste? Sí Hay que ponerlo no Esto es un timo, eh Bueno, esto era que cuando yo lo abría, hacía esto Mira, no me lo pongas, eh No me lo pongas Y cuando empieza a sonar, estate tú atento al oído, que tienes oído multisónico Voy a por un pañuelo corta, que me salen los mocos del disgusto Voy a dejar de patrocinar estas cosas, porque no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Esperar que tengo que poner esto en funcionamiento, que esto es ingeniería industrial No sé qué va a pasar Tú, al campo, que es de donde tú viniste A la de una A la de dos Y a la de tres Madre mía No me digas que va a volar a probarlo ¡Probarlo! ¡Es súper guay! ¡Esta caca voladora! ¡Ay! ¡A ver qué tiempo! ¡Quedó re pesadre! ¡Por favor! Ahora que puedes desimular que esta... Esta fue la caca voladora que fue en vez de las tuyas, con la caca voladora Cuando ganas en el pro ¿Por qué dices eso? Vamos a ver Bueno, ¿que os ha gustado o no? No me digas, es que no me aguanto ¡Bien! ¡Ay, mi cara, mi fila! ¡Mantar un pañuelo! 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 ¡Se rompe! ¡Niko! ¡Pero bueno, hombre! ¡Que lo rompes todo, hombre! ¿Listo? Lo escuché yo, yo escuché y vi una luz Por la ventana, por la noche Alunito aquí Mírale los traves Niko es un alienígena Niko es un alienígena Si le echas agua lo vamos a descubrir después Bueno, la caca, no me digas que no está guay Ponte pa' tu lado Or the ride A ver, ya está, chicos ¡Ay! Las gafas despiertas siempre No se lo contéis a vuestra madre Ni a vosotros a las vuestras Que vas al cole y tienes sueño Os lleváis las gafas Que las pones en clase Y duermes Que no me hagan los padres, eh Duermes Y la profesora y el profesor Siempre creen que estáis atendiendo las clases ¡Paggy! ¿Qué? Estaba despierta ¿A que no lo habéis notado que estaba durmiendo? ¡Ay! Tenían que venir con instrucciones las gafas, eh A ver, Lara, ahora duérmete ¿Estás durmiendo? Mira, Nico Pare... ¡Oye! ¡Laura! ¿Qué? Dos por dos Cuarenta y dos Duerme, duerme ¡Nico! Es por siete Cincuenta y cinco millones Bueno, lo de las matemáticas no tiene solución Lo de los dormir en clase, sí Pero no se lo contéis a vuestros padres Media vuelta Vengo ahora, un segundito ¿Puedes daros la vuelta? ¿Qué es eso? Esto es un recoge cacas Mirad Es super guay Esto lo metes en el bolso Vamos a hacer como que Nico es la mascota Nico, eres mi mascota Esta es la correa ¡Huele, huele, huele! Levanta la patita Levanta la patita, Nico Vale, Nico Ahora haz ahí, así como haces popo No puedo Haga usted popo ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Entonces, ahora te quedas ahí Y digo... ¡Uy! El perrito ha hecho popo Que no tengo bolso, no importa Tiene para colgar el cinturón y llevarlo así Luego tiene aquí para las bolsas ¿Te pensabas que te iba a traer yo algo que no valga para nada? Pues no Esta es tasada solo una vez, eh Abrimos el gatillo ¡Ay! No te quieres manchar las manos porque eres una chica fina como yo ¡Oh, pobrecito! Te ha hecho el popo Agárrame la caca, Nico Córtalo, no agárrame la caca esta ¡Lara, agárrame la caca! Tela ahí, que ahora tú córtamelo y foto eso Estábamos así ¡Ay! Y a la basura te voy a contar un secreto No solo vale para las cacas, eh Imagínate que no te quieres manchar las manos cuando estás comiendo, por ejemplo, gambas Coges la gamba y le cortas la cabeza con esto O que quieres coger, que digamos, yo qué sé Pues que quieres hacer, cortarte el pelo Y tiramos Un momento Bueno, pétalo Vamos A ver Podéis daros la vuelta ¡Qué chulo! Yo esto lo vi, pero no sé dónde lo vi En TikTok, no me digas Que le hablas y haces así con la cabecita y te repito ¡No haces spoiler! ¡No lo toques! Tienen las instrucciones en chino Yo veo que en español Yo pensé que estaba en español, pero me lo mandaron en chino ¡Qué chulo! Las instrucciones me lo dicen aquí bien claro en chino, eh ¡Champón! Dale al botón rojo ¡NICO! ¿Cómo se llama el repero de moda este? ¡El de la bomba! ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual ¡Sensual! ¡Uy! A ver la siguiente, Nico Viene en chino, no en español Esta es muy sosa Bueno, esto es un rollo tremendo, eh Bueno, mira, ya lo probaremos Daros la vuelta Hace mucho calor, ¿verdad, Nico? Bueno, hemos dicho que había ahí un ovni Y que Nico, no sé por qué nos daba que Nico tenía los ojos de alienígena Y los alienígenas cuando los moja, se ponen verdes Pues Nico, cierra los ojos ¿Puedo mirar yo? Sí, puedes mirar, Lara Nico, puedes abrir los ojos Espera que lo hayamos hecho al revés Mete los brazos ¡Es un ovni! Esto es el chubasquero de moda, Nico, para alcohol en septiembre Vamos a ir a por la manguera o por una jarra de agua, mejor Atentos No te mojas ni una gota Y si Nico se moja y se convierte en verde es que era alienígena Ah, es un pollito esto ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo se ha movido ahí? Aquí no moviste tú eso ahí Eso no moviste tú Ya valió la broma, eh No, en serio En serio no, ya valió la broma, eh Está perseguido Que nosotros no lo movemos No, no hagáis más de eso, eh Porque me da luego miedo Yuyu de no Mira, mira, esto es como una correa Mira, voy No te mojas ni una botina Te mojaste algo, Nico, ¿a que no? No te lo juro Mira Es que es súper guay Lo vas a llevar al cole el primer día del cole Sí Además, con esto guardas la distancia de seguridad Y ya Si lo cierras del todo, ni mascarilla ni nada Tienes chubasquero, mascarilla, distancia de seguridad incorporado todo en uno Pati no Daros la vuelta que viene lo último ya Paqui Lo has puesto tú ahí No tiene gracia Eres el alien Mira Mira, Lara y Nico Que no me hace gracia que hagáis esto Yo lo estoy haciendo No me lo volváis a mover Daros la vuelta No te voy a quitar el ojo Ya podéis venir Así Ya 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 Es que los billetes que vienen eran de mentira Y también vale para cogerlos ¡Ah! ¡NICO! A ver, Lara ¡Tu turno! ¡Ya! A ver, venid, venid, que no me oiga vuestra madre ni vos los vuestros, esto como lo de antes, que queréis un 10 Sí Bueno, os ha gustado los inventos de Paqui y Nico está cocido ¡Te ha encantado! También vale de sauna Porque Nico está re que te cocido, Lara ¿Os ha gustado? Pues dejadnos muchos comentarios y sobre todo ¡Likeitos! ¡Adiós!